Hoy hemos presentado una campaña conjuntamente con otra área del Ayuntamiento como Fastejo, nuestra empresa pública Sadeco. Se llama nuestra feria Mola Infinito, por una feria socialmente inclusiva, sostenible y libre de violencia. Pretendemos impulsar una serie de medidas que vayan a procurar una feria para todos y para todas, de una manera más inclusiva, trabajando de manera coordinada con colectivos como Autismo Córdoba para impulsar medidas dentro de la discapacidad sensorial. Vamos a proporcionar un hilo musical durante toda la feria, continuo en la calle del infierno y con cortes de sonido para que este colectivo pueda tener una feria más tranquila y más amable a la hora de llegar a las atracciones. Vamos a tener también medidas que impulsen el reciclaje de residuos en nuestra feria y también que impulsen el cuidado de nuestros ríos. Vamos a impulsar también medidas que van dirigidas a un consumo responsable en contra de los excesos. Hay que divertirse con cabeza, creemos que hay que divertirse con cabeza. Y vamos a lanzar una batería en redes sociales para intentar ver las diferentes medidas que vamos a impulsar para tener una feria para todos y para todas.